A Danilda Montalvo González es maestra del Departamento de Educación hace 21 años. Trabaja en la Escuela Segunda Unidad de Cuchillas, en Moca. Y allí llevo 20 años, en esa misma escuela. La carrera magisterial yo la comienzo como en el 2003, del 2003 al 2005, no recuerdo bien el año, pero que sí la terminó en el 2007, en diciembre del 2007. Y era a través de unos fondos que el departamento nos proveyó para que nosotros pudiéramos coger y hacer nuestra carrera magisterial. Y mi maestría es en currículo y enseñanza en niños, en elemental. Se supone que todos los pasos me los hubiesen dado, las horas contacto, que para ese tiempo eran 200 horas. Y yo pensé que me habían pagado todos los pasos, pero lamentablemente cuando voy un día a evaluarme y me evalúan, pues me faltaba uno de los pasos, que supuestamente era horas contacto. Después me dijeron que era una evaluación del director. Y esa revisión, porque es una revisión de sueldos, está hecha desde el 2014, que ya llevaría por lo menos 7 años, ¿verdad? Tratando de que me paguen ese último paso, porque eso es importante para mí, ya que yo estoy a ley de, ¿verdad? Un poquito cerca de retirarme. Y necesitaría ese aumento para que me dieran un poco más en la pensión. Y me motivaron mi misma hija, el deseo de querer seguir, pues, progresando dentro de esta carrera. Y ya que no los proveían, pues, tratar de hacerlo, ¿verdad? De coger y estudiarla. ¿Aproximadamente de cuánto dinero mensual estamos hablando? Bueno, según la persona que me entrevistó aquella vez y las personas que me llenaron revisión de sueldo, serían como 93 dólares mensuales. Que se han ido acumulando mensualmente desde 2007 hasta el día de hoy. Exactamente. ¿Por qué mantenerse dando clases? Bueno, desde pequeña yo tenía esa iniciativa de que quería ser maestra. De hecho, a mis primos yo les daba clases y esa era la carrera que yo quería y fue la que escogí. Y, pues, no sé, me gusta estar con los niños. También soy catequista que fuera de la escuela, pues, es otra clase que estoy dando en la iglesia. Y me encanta lo que hago, me encanta. Y una vez que me retire me va a hacer falta, porque no es fácil uno salir después de tanto tiempo y no tener ese cariño de los nenes, el aprecio de los padres cuando van a la escuela. Hola, Missy, ¿cómo estás? Y todas esas cositas. Si usted se retira ahora, ¿sería una movida positiva para usted en términos económicos? No, no creo. Explíquenos eso, ¿por qué? Pues, porque las deudas, siempre uno tiene sus deudas. Ahora mismo yo pago mi carro y no es lo mismo un sueldo de maestro que tú estés activo a pensionado. Porque una pensión no es tanto y más si yo me voy sin los años de experiencia. Por más alto que sea mi sueldo, por no tener mis años de experiencia, los 30 años con el sistema, no me van a dar la misma cantidad de retiro. Duele, duele de verdad, porque es un dinero que también ese ingreso que no tengo ahora también me serviría para la pensión, porque es un dinero adicional, o sea, un aumento que yo tendría para mi pensión, que ahora mismo pues no contaría con él, cuando me vaya. Cuando usted piensa esto de cara al futuro, ¿qué le viene a la mente? Bueno, tristeza, porque pensar que ese dinero es tuyo, que no te lo han dado y que te hace falta, duele de verdad.